Cada año los proveedores de paquetes escolares deben someterse a un proceso de acreditación por parte del Ministerio de Educación, el cual consiste en verificar que toda la documentación esté en regla. En Usulután este día se realizó ese proceso, además se actualizó la información de los mismos. Estas acreditaciones para proveedores consiste en, digamos, documentar año con año la información, ¿verdad? Puede ser en el caso de uniforme, algunas, digamos, proveedores que han comprado nueva maquinaria, o si no, solo actualizar sus datos, ¿verdad? Se cambian de dirección, teléfono, y en algunos casos como los fabricantes de calzado, verificar, digamos, toda la documentación para que ellos puedan ofertar para el siguiente año. A nivel nacional son aproximadamente 3.000 proveedores. Para ello se coordinan capacitaciones para mejorar algunas micros y pequeñas empresas. Fíjate que las capacitaciones, eso realmente la estamos haciendo, se hizo una programación, solo dura, digamos, unos 20 minutos, ¿verdad? En esos 20 minutos hacen el proceso de acreditación con AMIPE, y luego la validación con el Ministerio de Educación. Además, durante este proceso se recalcó a los proveedores que deben cumplir con los plazos establecidos para hacer efectivas las entregas de los paquetes escolares. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.